un poco a su esposo, a Víctor Álvarez Puga, y resulta, no sé si te recuerdas que hablábamos, que confirmado Inés Gómez Montt está en Miami, así lo marcaban o lo registraban documentos públicos, donde firmó un documento con presencia física, es decir, estuvo ahí firmando, no fue de manera virtual, a principios del año. Pues ahora resulta que esa mansión que debía conocer de 6.3 millones de dólares que compraron el año pasado, o si no me equivoco, el 2021, perdón, el 2021, 6.3 millones de dólares la compraron eso. Pues la vendieron hace meses y la vendieron en 100 dólares. ¿Y quién es la persona? ¿Qué, qué, 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 qué? La vendieron en 100 dólares. ¿100 millones de dólares? No, no, 100 dólares. ¿Cómo? La compraron en 6.3 millones de dólares. El valor actual es de 7. y tantos millones de dólares, porque ya la compraron hace dos años. Pero la vendieron, y entre comillas vendieron, en 100 dólares, y adivina quién es el comprador o la compradora. A ver. Bueno, pues la cuñada, la cuñada es la afortunada de nombre Andrea Morán Borges. Checo los registros y me encuentro ese nombre que la dueña, la dueña, la nueva dueña, perdón, de este departamento es Andrea Morán Borges. Digo, ¿quién es esta persona tan suertuda que tuvo la fortuna de encontrar un departamento que tiene un valor actual de más de 7 millones de dólares y lo compró solamente en 100 millones? Y resulta que Andrea Morán Borges, Chapaneca, entiendo yo, es esposa de Alejandro Álvarez Puga. ¿Y quién es Alejandro Álvarez Puga? El hermano de Víctor Álvarez Puga. ¿Y quién es Víctor Álvarez Puga? El esposo de Inés, Inés Gómez Montt. Es decir, vendió, remató, podemos decir, regaló en 100 dólares la mansión de más de 7 millones de dólares a su cuñada. Qué suertuda, que yo quiero familiares así. Habría que determinar, mi querido Julio, qué impacto tiene en cuestiones de impuestos, en cuestiones del IRS. Porque, no, pues en ese caso, así nos la llevaríamos, vendiéndonos en 100 dólares nuestras propiedades. Qué cosa tan extraña, ¿eh? Recuerda que el esposo Víctor Álvarez Puga es experto en estas cuestiones. De hecho, se les acusa, se les señala a él junto con su hermano, de formar empresas fachada. Empresas fachada. Entonces, seguramente tienen la experiencia, saben lo que están haciendo. Y aquí voy a sonar otra vez repetitivo. Pues ya va a ser muy, pero muy tarde, demasiado tarde, para ir tras estas propiedades, por parte de la Fiscalía, pues ya no están a nombre de las empresas de Inés Gómez Montt. Porque si no estaban a nombre directamente de Inés Gómez Montt y Víctor Álvarez Puga, estaban a nombre de empresas y los documentos así se podía ver. La empresa era X nombre, pero los firmantes, como los creadores de esa empresa, era Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Montt. En este caso, ya es otra persona, Andrea Morán Borges, y pues si Andrea Morán Borges no tiene cuentas o no debe nada, pues esa propiedad va a estar fuera del alcance de las autoridades mexicanas. Los activos de la venta no van a poder ser recuperados, como creo que tampoco van a ser recuperados los activos de las propiedades de Genaro García Luna, porque ya muchas de esas propiedades ya pasaron a segundas o terceras manos y ya es muy difícil de recuperar cuando una tercera persona es dueña de esa propiedad o esas propiedades. le voy a pedir a las personas que nos están viendo y escuchando en Sin Censura que... Gracias por ver el video.